Vamos a ver el trailer de la serie Too Hung Too Late, The Plot. Vi solamente el preview en el trailer de YouTube, se ve muy bueno. A mí me gusta Plot, me gusta más con el otro actor, que no me acuerdo el nombre, con el que hizo Dark Blue Kiss. La pareja secundaria, muy buena pareja. Vamos a ver cómo es esta. ¿Hermanos? ¿Amigos? Sí, en la misma edad. Mira Mike. Y top. ¿Amigos de siempre? ¿Puede? ¡No! ¡No! ¿Qué es lo que se te preocupa de la lucha? Si te preocupes, eres un fan de Tone. ¿Pie te preocupes ahora para asumir? ¿Puedo saber? ¿Puedo dejar un beso? Es que la lucha a la lucha. ¿Puedo dejarlo para la lucha? ¿Puedo dejarlo para la lucha? ¿Puedo dejarlo? ¡Belob está! ¡Mira Mike! ¿Qué es lo que se ha hecho? Como te Dice Oh, se ve Prometedor Me gusta la pareja que sea así, es como el guitar type, uno que parece más jovencito, más chiquito y otro que pesa grandote, ya, pasado de edad. Muy bueno, le tengo fe, estos no son los trailers definitivos de lo que va a pasar, son como los previews para ver la aceptación de la gente, hay veces que salen trailers de series que nunca salen.